Y bueno, vamos con la información hasta la ciudad de Chiclayo, porque la comunidad educativa del colegio José María Arguedas del Distrito de la Victoria en Chiclayo han protestado en la gerencia de educación. Están exigiendo la reconstrucción debido a la mala infraestructura de la institución educativa. Padres de familia y plana docente del colegio José María Arguedas del Distrito de la Victoria llegaron hasta las instalaciones de la gerencia de educación a protestar, exigiendo la reconstrucción del plantel. Queremos que de una vez por todas el procurador primero nos atienda para solucionar el caso del invasor. Luego exigir a PRONIEF que priorice también la construcción de nuestro colegio de José María Arguedas. Incluso nos enteramos en este momento que ya están presentes en el colegio. Entonces ahí con más certeza ellos van a verificar los daños que tiene el colegio y que ya no podemos más resistir esa situación de riesgo para nuestros estudiantes y para todos. Y es que indicaron que el colegio tiene una dañada infraestructura, lo cual pone en peligro a la comunidad educativa. Así es, también hacemos un llamado también a la Defensoría del Pueblo que se haga presente, que defienda también los derechos de nuestros chicos, de los estudiantes que se están vulnerando, una educación de calidad, una buena infraestructura y en beneficio de sus aprendizajes. Precisaron que se ha destinado 61 millones de soles, sin embargo a la fecha no pueden construir debido a que parte del predio se encuentre en litigio. Sabemos que José María Arguedas tiene nivel inicial, aulas de 3, 4 y 5 años, primaria, también que alberga más de 1.200 estudiantes y también secundaria que somos más de 1.000 estudiantes que albergamos, ¿no? Y en la noche que hay nocturna, ¿no? ¿Desde cuándo están con esta problemática? El proyecto está más de 3 años atrás porque hay un presupuesto, como vuelvo a repetir, de 61 millones que lo tiene el PRONIET, que es el Ministerio de Educación, pero ahí ha quedado, justamente por no sanear el problema que tenemos dentro de la institución, que es producto de una invasión, ¿no? En tanto, en la víspera, árboles cedieron y cayeron dentro de las instalaciones causando daños materiales. Son de vacaciones, pero este percance que se ha suscitado en el patio ha sido en estos tiempos y le agradecemos a Dios que se ha dado en estos tiempos, imagínate. Desde el Ojechiclayo manifestaron que se ha suspendido por cuatro días las clases, al retorno de los estudiantes de sus vacaciones, hasta retirar los árboles y mejorar los daños causados.